El resumen de la primera ronda del Abierto Mexicano de Golf, el del Club Campestre de Aguascalientes. Qué precioso lugar, no me canso de decirlo, este importante Abierto Nacional, parte del PGA Tour Latinoamérica. Empezamos el resumen del hoyo número 15 con Gerardo Ruiz de México, segundo tiene el par 5. Gerardo Ruiz, mexicano. Es importante notar que desde el 2005 no hay un mexicano quien gana en este importante torneo. Así que los mexicanos tienen la nacionalidad por jugar. Acá con una oportunidad de Águila por Gerardo Ruiz. Oportunidad que se le escaparía por solamente un poquito. Se tendría que contentar con este verde y sería su quinto verde del día. Un verde y más tendría y con solamente un poco él termina la ronda 5 bajo par y empatado por el octavo lugar. El hoyo número 5, Ken Looper. Oportunidad de Águila también en este par 5. Una oportunidad larga. Oportunidad que también se le escaparía hasta la izquierda. Él tendría acá oportunidad de verde. Acordemos que Ken Looper ha tenido dos top 10 en esta temporada. Tuvo la mejor ronda en la historia de PGA Tour Latinoamérica en Medellín. Acá tendría su verde. Él es empatado con dos personas más por el tercer lugar en 6 bajo par. Uno de ellos, Jerry Gillespie de Canadá. Una oportunidad de Águila de Chip. Acá él viene de un Águila en el 14. Acá desde el fringe. Se deja una bonita oportunidad de verde. Él también terminaría 6 bajo par. Empatado por ese tercer lugar. En el hoyo número 5 encontramos a Sebastián Vázquez de México. Su segundo tiro en este par 5. 623 yardas. Y se nota que estos son profesionales. Llega el green. Esos dos golpes. Se deja una oportunidad larga de Águila. Oportunidad larga. Y se le ha escapado a todo el resto. Pero a Sebastián no se le escapa. ¡Qué águila! Eso lo dejaría 8 bajo par a dos golpes del resto del campo. En el hoyo 18, la única persona con la que tiene que compartir el liderato. Nathan Lashley, quien acá terminaría el hoyo 18 con un verde. 63 por su primera ronda. Dos golpes de ventaja con Sebastián Vázquez.